número 369 del compendio del catecismo hay actos que son siempre ilícitos con esta pregunta se concluye estos siete puntos que hemos dedicado a la libertad del hombre hay actos que son siempre ilícitos y dice hay actos cuya elección es siempre ilícita en razón de su objeto por ejemplo la blasfemia el homicidio y el adulterio su elección supone un desorden de la voluntad es decir un mal moral que no puede ser justificado en virtud de los bienes que eventualmente pudieran derivarse de ellos es esto un tema importante existe digamos lo que podríamos calificar de algo intrínsecamente malo que sea malo siempre y en toda circunstancia o todo depende porque quizás no forma parte no de esta mentalidad relativista de nuestro tiempo de decir depende depende de la circunstancia todo depende que en el fondo detrás de ese depende obviamente hay una adapta existe un riesgo muy grande de una adaptación de la verdad a nuestra conveniencia a nuestra conveniencia no es una manipulación de la realidad cuando actos que en sí son malos pues nosotros nos atraemos a decir bueno es que en mi caso concreto existen circunstancias que justifiquen tal cosa a ver la tendencia manipuladora del hombre es grande es tan grande que incluso pretende puede llegar a pretender a decir que es bueno lo que en sí mismo es malo que en el fondo si os dais cuenta pues algo de eso ocurrió ocurrió aconteció en el mismo pecado original esa pretensión de manipulación de la realidad bien fue san juan pablo segundo en el año 1998 el que publicó una encíclica clave una encíclica clave en la historia de la vida de la iglesia que se llamaba veritatis esplendor no el esplendor de la verdad veritatis esplendor en esa encíclica el el pues el papa juan pablo segundo subraya que existe una verdad ante la cual el hombre está llamado no pues a moldear su vida no puede pretender moldear la verdad a su conveniencia sino que nosotros estamos llamados a descubrir la verdad no no es la conciencia fijaros bien la que la que da a luz la verdad no es la conciencia la que tiene que reconocer la existencia de una verdad no la conciencia está para reconocer la verdad y ayudarnos a adaptar todas nuestras circunstancias no integrándolas en esa verdad bueno pues dentro de las afirmaciones claves que hacía esta buena que hace no esta encíclica veritatis esplendor está en la afirmación de que existe el mal intrínseco el existe el mal intrínseco que y esta es una respuesta que dio san juan pablo segundo pues a las morales proporcionalistas en que qué es lo que decían los moralistas que se autodefine como proporcionalistas dicen que las cosas son buenas o son malas dependiendo de si si hay una proporción o no hay una proporción en el acto que se va que se va a tomar si hay proporción o no hay proporción en el acto entonces no san juan pablo segundo dice no hay actos en los que en los que no cabe la proporción hablar de proporción por ejemplo el aborto el aborto siempre será un acto intrínsecamente malo porque 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 la vida es la vida la vida es la vida y ahí no cabe proporcionalidad es que la vida en sí misma es inalienable entonces en este en esta encíclica leo algún párrafo en concreto en el punto número 80 dice la razón testimonian que existen objetos del acto humano que se configuran como no ordenables a dios porque contradicen radicalmente el bien de la persona creada su imagen son los actos que en la tradición moral de la iglesia han sido denominados intrínsecamente malos lo son siempre y por sí mismos es decir por su objeto independientemente de los anteriores intenciones de quien actúa y de las circunstancias que no haber que abortar siempre es malo por esto sin negar en absoluto el influjo que sobre la moralidad pueden tener las circunstancias y las intenciones que a veces las circunstancias y las intenciones pueden hacer no pueden conllevar que una persona no tenga toda la culpabilidad pero si el acto que ha hecho es malo es malo esa es la clave no existen actos que por sí mismos y en sí mismos independientemente de las circunstancias son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto como veis esta es una 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 afirmación clara no y contundente por ejemplo que también la la sostuvo san pablo sexto cuando bueno pues en la humana evite habló del tema de la inmoralidad de la anticoncepción habló de refiriéndose a las prácticas contraceptivas como dice él en literalmente en verdad si es lícito alguna vez tolerar un mal menor a fin de evitar un mal mayor no es lícito ni aún por razones gravísimas hacer el mal para conseguir un bien eso no se puede a veces uno no le queda más remedio que tolerar un mal pero mal que no ha hecho él pero hacer yo el mal para conseguir un bien eso eso no 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 puede ser nunca justificable no hay una cita una cita de san agustín fijaros bien san agustín en aquellos tiempos no pues hablaba con con esta contundencia no en cuanto a los actos que son por sí mismo pecados como el robo la fornicación la blasfemia otros actos semejantes quién os hará dice san agustín afirmar que cumpliendo los por motivos buenos entre comillas ya no serían pecados o conclusión más absurda aún que serían pecados justificados pero somos tendentes a esto somos tendentes pues cuando pues decimos bueno pero sí sí si el fondo tengo una intención buena en esto que estoy haciendo pues al final esto es justificable no no es justificable no por eso las circunstancias o las intenciones nunca pueden transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente bueno o justificable como elección posible al enseñar esto al reconocer y enseñar esto la iglesia la iglesia permanece fiel a la verdad de la que es servidora la iglesia no no es dueña de ello no la fin la iglesia es es servidora de esa de esa verdad a la que tiene que servir y confía en que el don del espíritu el don del espíritu santo que nos libera hace que esta doctrina no se no sea bebida como un peso sobre la libertad del hombre sino muy al contrario no se nos conlleva que nos dé la gracia no de descubrir el esplendor de la verdad y entender la verdad como liberadora y